Amigos de Auto Show, bienvenidos nuevamente a esta sección llamada Noticias y Tecnología y en esta ocasión se encuentra con nosotros el ingeniero Sergio Aguilar, él es director del área automotriz de Bosch de México. Sergio, bienvenido a este programa. Víctor, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto estamos aquí. Sergio, platícanos antecedentes de Bosch. Fíjate que nosotros somos una empresa obviamente alemana que se fundó en Stuttgart, en Alemania. Tenemos 125 ya, el año pasado cumplimos 125 años en el mercado. En 1826 el señor Robert Bosch fundó lo que fueron los inicios. Somos una empresa que invierte mucho dinero en lo que es investigación y desarrollo con 4 mil millones de euros anuales y eso nos lleva a tener 16 patentes promedio al día. Esa es una cantidad muy grande. Nosotros aquí en México tenemos ya 56 años, entonces somos una empresa que está preocupada por el medio ambiente, por la preservación de la energía y la seguridad y el confort de los usuarios. Y las dos divisiones de Bosch, la división consumidor y la división parte original, platícanos un poquito. Bueno, la división de equipo original obviamente surte prácticamente a todas las armadoras aquí en México, una u otra pieza y toda la parte que es consumidores, bueno, estamos en todas las refaccionarias aquí en México, bueno, no en todas, pero en la gran mayoría, con diferentes líneas como son, por ejemplo, plumas limpia para brisas, bujías, filtros, baterías, que es uno de los recientes lanzamientos que tenemos, que son un excelente producto y bueno, muchos más, ¿no? Y a piezas originales, por ejemplo, ¿qué piezas les surten a la industria automotriz? Bueno, obviamente bujías, por supuesto, sensores de oxígeno, sensores para el ABS, el Park & Pilot y bueno, una gran cantidad más, ¿no? Y platícanos, ¿qué actividades hace Bosch? Sabemos que están en la NASCAR México, ¿desde hace cuánto están en NASCAR México? Bueno, en NASCAR México apenas empezamos este año con el equipo H.O., de nuestro buen amigo Hugo y nosotros tenemos una gran edición de Racing en Europa, en Estados Unidos, aquí en México estamos patrocinando la NASCAR y tenemos otro serial también de Open Wheel que estamos nosotros participando y lo que queremos hacer es que la gente entienda por qué somos una pieza de calidad y cómo se vincula esto con el desempeño del vehículo, ¿no? Obviamente ya Hugo comentará algunas cuestiones de cómo desempeñan nuestras piezas ya en la pista y bueno, la idea es que ellos puedan ver que esas piezas también las pueden utilizar en sus vehículos del día a día y por qué son unas piezas de muy alta calidad, ¿no? Muy bien, pues, bueno, pues enhorabuena Sergio por este crecimiento de la marca Bosch, división automotriz. ¿Algún comentario final? Bueno, que nos invitas a la NASCAR, ¿no? A ver este año. Por supuesto, a que vean el auto, el Bosch Monster, que Hugo lo va a decir al revés, pero no importa. Este, invitarlos, invitarlos por supuesto que atiendan a nuestros Bosch Car Service, son unos talleres con la tecnología. Cualquier coche puedes llevar a casa. Cualquier coche puede ser recibido ahí en los talleres de servicio Bosch. Tenemos una página en internet que es www.bosch-service.com Lo pueden buscar en internet o directamente en la página de Bosch que es www.bosch.com.mx Continuamos aquí en Auto Show y tocando el tema de Bosch, ahora tenemos a un piloto de NASCAR que está usando y utilizando piezas Bosch en su auto. Hugo Olivera, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Víctor? Gracias por la invitación y la verdad muy contentos de que una marca tan reconocida y con tanto prestigio como Bosch apoya el deporte motor y personalmente a nosotros en NASCAR México que es el mejor campeonato de Latinoamérica. Ok, ¿y cómo te sientes? ¿El auto, si en realidad ves mucha diferencia de inversión entre el auto puntero y el número 10 inversión hacia el coche o no crees que haya por ahí una relación directa? No, realmente lo que es NASCAR Toyota Series ha tratado de poner a los autos en el mismo nivel. Yo calculo que va a haber unos 20 autos, entre 15 y 20 autos que son capaces de poder ganar la carrera. Está muy, muy parejo. Llegan a la pista cerca de 40 y solo dejan arrancar a 34. Hay 6 autos generalmente que se terminan yendo a su casa pero eso es lo que le da la competencia y es lo que hace que hoy en día sea el serial con más afición y el más competitivo de Latinoamérica. ¿Hay otros coches que utilizan Bosch en la NASCAR? Generalmente los que son punteros y los que están siendo competitivos aunque sean de otros equipos utilizan marcas Bosch porque es la marca que nos da la garantía y son las recomendaciones que nos da el experto que es quien nos hace los motores que nos dice qué piezas tenemos que usar. Perfecto Hugo, pues en suerte en este campeonato te vamos a estar siguiendo te vamos a dar ahí seguimiento en esta carrera en esta serial NASCAR México no te lo pierdas y bueno, piezas Bosch te invita a que veas al piloto Hugo Oliveira en su auto Monster no te pierdas NASCAR Hugo suerte y enhorabuena. Muchísimas gracias y un saludo a todos y recuerden utilizar piezas Bosch en sus autos Gracias amigos, continuamos aquí en Auto Show no te muevas, viene más.